Hola amigos de Gol México. El sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 se realizó este viernes en el que causó la expectativa de los cruces y uno de esos era el que iba a tener la selección de México, que como favorito y máximo ganador de la competición está obligada a hacer un buen papel. Los aztecas quedaron en el grupo B tal como ya se había establecido, tendrán rivales como Honduras que es el único centroamericano, luego está Haití y por último Qatar que llega como invitada y que todos lo recuerdan por ser la anfitriona del pasado mundial. Muchos catalogaron este grupo como el de la muerte, debido a la competencia que se ha tenido con Honduras, así como lo que pueden hacer los haitianos y porque los qatarí se metieron a las instancias finales en la última Copa Oro. Tras esto la prensa hondureña analiza los grupos. Escuchemos. Nos encontramos con México, nos encontramos con Haití, nos encontramos con Qatar, a priori es el grupo más difícil. Pero por lo menos, si nos va mal habrá excusa, ¿no? Que si nos va mal contra Guatemala, contra El Salvador, pues entonces escucha. Sí, porque ahí quedó un grupo centroamericano. Es la primera vez comentaban que nunca había pasado, que estuvieran tres equipos de Centroamérica. Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Sí, es un grupo. Es algo inédito. Vamos a ver los grupos. En el grupo A quedaron Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y un ganador preliminar que no es potente, que viene de las eliminatorias. Yo creo que uno lo que tal vez deseaba es que Honduras quedara en el grupo con Costa Rica. Sí. Que uno lo ve al alcance. Claro. Costa Rica. Bueno, Canadá es que hoy aquí todos son comunicados. Sí, pero el tema es que si lo vemos en relación de fuerzas, México, Canadá y Estados Unidos, aquí hay un firmar y a Costa Rica. Sí. Entonces, en el grupo B están México, Haití, Honduras y Qatar. Honduras y México son de los equipos que más se enfrentan en la Copa ahora. Ahí está habiendo una estadística de la Copa del 91. Es impresionante cómo se cruzan en el camino Honduras-Nicaragua. Sí, pero se cruzaban en la primera fase. Sí. En el caso de la selección de Honduras cae en el grupo de Qatar. Qatar en el mundial se vio pobre, pero cuando juega aquí se mira gigantesco en nuestra área. No, la verdad que Qatar, lo que le pasó en el mundial es algo extraño en función de lo que había hecho previamente, porque había ganado el torneo de la región, en Asia, había sido campeón del torneo que se hace en su continente. Después creo que tuvo una buena presencia en la Copa Oro, estuvo en Copa América también y logró competir. Entonces, nadie esperaba que se viese tan débil. Es el peor equipo del mundial. Cuando jugó con Estados Unidos, cuando jugó con México y cuando jugó contra Canadá, perdió. Lo que quiere decir que Qatar está abajo de los tres grandes del torneo. Siempre perdió. Pero con centroamericanos le gana, a los centroamericanos le ganan. Le ganó a El Salvador, le ganó a Honduras. De los partidos que han jugado. Hay una pequeña cosita que nos separa. Entonces, si estás ahí y te va mal, es prácticamente el fin del mundo. Oye, lo que decía es que en un grupo se ve que es un grupo más accesible. ¿De acuerdo? Porque el cuarto equipo es un equipo pobre. De hecho, que el grupo D también es un grupo más accesible. Yo apuesto al desafío que debe significar para los jugadores que van a conformar la selección. Ni la motivación. Ni la motivación. Enfrentar a México. Te van a ver una gran cantidad de agentes. Te van a ver los equipos de la MLS. Vos te podés mostrar como un jugador importante para la selección. O sea, yo me imagino la oportunidad. Lo que debe significar para el jugador en términos de motivación, de preparación para el torneo. De acuerdo. Y no tanto verlo. Ah, nos tocó lo más difícil. ¿Qué vamos a ir a hacer? No, no, no. Esta es la oportunidad para entender que hay desafíos que los jugadores deben enfrentar. Y este es un gran desafío. La prensa mexicana, no toda, pero sí una parte. Consiguieran que este es el grupo más fácil que les podía tocar a México. Y México debe hacer los nueve puntos. Y deben ganarle por goleada a Haití. Y ganarle por goleada a Honduras. Bueno, pero eso es lo que se espera de México siempre. No, no, no. Porque México asume que Honduras está muy mal ahorita. No es la misma Honduras. Ese es el punto. Y tiene motivos para pensarlo. Yo pongo Honduras en las eliminatorias, en los dos partidos. Donde lo ha encontrado, lo ha... Honduras gol por oro. Es la peor selección considero, creo que ahí, con El Salvador y Guatemala. Creo que los pondría yo ahí en una triangular para quitar a Nicaragua y a Belize. Entonces, ellos consideran que a México le resultó... Tiene que hasta Osvaldo Sánchez. Dijo que mejor que era como un premio para México. Y que México no crecía con quedar en este grupo. Porque Honduras es el peor equipo. Me acuerdo cuando... Y ahora es periodista, ¿o qué? Es comentarista. Es que yo me acuerdo cuando lo chuleaba yo en... Ah, sí, por lo de David Suárez. Por David... Cuando pidió clemencia. En el Riffle. Sí, por el momento. Cuando lo entrevistamos, que él era el portero y yo fui ahí al centro de rendimiento, de alto rendimiento. Sí, al centro de la ciudad de México. No me olvido nunca que haya votado el pasaporte. Pero es que yo miraba a los otros grupos. Fue este grupo de Canadá. También es otro grupo. Canadá, Guatemala, Cuba. Ese grupo había accesible. Sí, pero estaba viendo... A propósito. A ver. Repechaje por jugar. El preliminar 7 es Guadalupe contra el ganador de Guyana Granada. El preliminar 7. A ver. La tabla anterior, por favor. Ahí, o es esta. Ah, aquí está. Estos son los duelos para llegar al preliminar. Para llegar ahí, sí. Sería eliminado por Haití y por Qatar, en la que también estuvo Jamaica. Entonces Honduras no podía dar ese paso. Después de ser semifinalista, incluso con Chelato, Honduras fue semifinalista de la Copa Oro en el 2005. Que perdió aquella semifinal contra Estados Unidos. De acuerdo. Más allá de mencionar técnicos extranjeros. Porque Chelato logró eso. Y la otra es, con Reinaldo Rueda, en su primera Copa Oro, se le ganó a México. 2-1. Con el rival de Carlos Costi. Con el rival de Carlos Costi. O sea que... Se le ganó a México. No, sí. En general, Honduras ha sido... Honduras ha sido un equipo protagonista. Si uno recuerda, por ejemplo, lo que pasó en la primera Copa Oro, esa selección surgió de la nada. O sea, verdad. Cuando Flavio Ortega llevó aquella selección, y Honduras llegó a la final. Que la termina perdiendo por los penales frente a Estados Unidos. O sea, es el primer gran recuerdo. Honduras ha llegado como víctima. Jugamos contra Canadá. Jugamos contra México en la primera fase. Lo recordamos. Y al final Honduras termina siendo protagonista. Llega a la final. Se le ganó a Colombia. También. Se le ganó a Jamaica. Aquella selección que dirigía Primi. Que tuvo que haber ido al Mundial de 2002. El problema de Honduras es que... Está pagando... Va a pagar caro. La generación... La generación nueva que tiene Honduras... No es tan buena. Y la generación que viene como base... Tampoco tuvo la explosión que se esperaba. O sea, los Alverellis. Los Romel Kioto. Todos estos jugadores que vienen con base de eliminatorias pasadas. Tampoco tienen el nivel de esos jugadores. Entonces Honduras está viviendo un cambio generacional. Yo he escuchado... Opiniones de jugadores que fueron consagrados de la selección. Como Noel Valladares, por ejemplo. Donde han mencionado... Que Honduras está pagando su generación actual. No tiene Honduras una generación de alto nivel. Totalmente de acuerdo. O sea... Y no la tiene porque no ha trabajado adecuadamente. O sea... Quizás no es que nos hemos retrocedido. Pero nos hemos quedado parados donde estamos. Mientras todos los demás han avanzado. Y no solamente los grandes han avanzado. Que lo podemos ver en el Mundial. También han avanzado todos estos pequeñitos. Que van a estar en la... O sea... La generación de Noel. La de Maynor Figueroa. La de Milo Izaguirre. La de Ramón Núñez. O sea... Para mencionar... Toda esa generación... Ya desapareció. Y la nueva generación... Lo que viene de abajo, por ejemplo. La Sub-23 de Salvador. Tampoco es tan buena como aquella que tuvo Honduras en los Juegos Olímpicos de Río. Ahí está Mamba López, por ejemplo. O los Juegos Olímpicos de Londres. Que debería ser la base de las elecciones futuras. Entonces ese... Por eso genera una incógnita de Honduras. Cuál sería el papel de Honduras en la Copa Oro. Ese grupo... Para mí en ese grupo... Los favoritos en ese grupo son México y Catalu. Usted tocó un tema... El tema de la... Sí. Para mí los favoritos son México y Catalu. No hay oportunidad para el tercer lugar. No. Son cuatro... El primer y el segundo. O sea... A ver... Vamos a ver... El sistema 16. En el grupo 1, entonces... En el grupo A, Estados Unidos... Y ahí... No. Y va a ser Estados Unidos y Jamaica. Jamaica anda muy bien. Ok. La verdad que tiene una muy buena generación. Además el entrenador. Que ojo... Jamaica y el técnico que tiene. Que tiene el técnico que era el técnico de Islandia. Jamaica. Sí. Que hizo un buen trabajo. Y tiene jugadores... Tiene ocho... Siete... Siete jugadores titulares... Viendo a... Viendo a Jamaica... En la Liga Nacional... Uno ya ve... Que aquel fútbol alegre... Cuando uno dice fútbol alegre... Era relajado... Tranquilo... De los jugadores de Jamaica... Que venían a la selección de Europa... De Inglaterra... Porque la mayoría jugaban en Inglaterra... Venían a pasarla bien. Iban a la isla... Disfrutaban del partido... Y no había un nivel de exigencia. Esta vez... Vimos orden táctico... Bueno... A jugar un gran partido a México... Por ejemplo... Le costó... Eh... No... Ese partido... Ese partido... Para cerrar la fase... Para el Final Four... Debra a Eng restriction. Debra va a atrair... www. Debra va a atrair... ¡Gracias!